Nosotros tenemos a Sofía Gabriela desde sus 32 días y siempre hemos estado esperando que las autoridades competentes nos den la guarda y crianza, pero en este país no existe. Así que estuvimos tratando de hacerlo por la vía legal con la institución del CENIAF, pero hasta el momento no ha sido posible. Le pedimos solo la oportunidad a la señora para que la niña participara en algo que era su sueño. Se tenía la oportunidad de haber culminado el sexto año, pero hay que esperar con el tribunal electoral. Ellos se han pronunciado y han dicho que tienen hasta dos meses para registrar a la niña. Mi pregunta es, una vez que se registra la niña con los apellidos de los padres biológicos, ¿existe una ley donde ella pueda pasar a tener los apellidos de sus padres de crianza con los cuales ella ha estudiado, se ha atendido clínicamente, con la que se ha bautizado? ¿Qué va a pasar después de eso? Dígame, señora Bricella, ¿cuál es la razón principal por la que usted no ha podido con Sofía Gabriela, digamos que actualizar su situación legal? ¿Cuál es el tema principal ahí? El tema principal aquí ha sido el CENIAF. El CENIAF ha sido nuestra pérdida de tiempo, nuestro agotamiento no solo físico, sino psicológico, que le ha causado muchísimo daño a Sofía Gabriela. Y todavía sigue causándolo. Porque el CENIAF nos ha puesto a nosotros a esperar, a esperar muchos protocolos. Luego nos informan que de no encontrar a los padres biológicos, porque ella no nace en hospital, ella nace en casa. Sus padres biológicos no tienen ninguna documentación ni tenemos contacto con los padres biológicos. Así que necesitábamos, porque no se sabía la menor, de dónde venía. ¿Y cómo ella logró participar o más bien estudiar en escuelas primarias y secundarias sin tener esta documentación, señora Bricella? Ok. En Cuesta de Piedra, la directora, como yo estudié en esa escuela, yo les pedí que me ayudaran con los papeles, a que ella entrara al colegio, a la escuela. Ella entra a la escuela, cuando sale de sexto grado, la metimos en una escuela adventista privada que existe aquí en Volcán. En segundo año ya no podía seguir estudiando para tercer año por motivo de los documentos. Yo me asesoro, porque estamos iniciando pandemia, yo me asesoro para que ella pueda entrar a tercer año. La directora me dio la oportunidad, con la condición de que entregara los papeles al transcurrir de los años. Pero todos los años explicábamos lo mismo. Y más cuando Sofía Gabriela no puede entrar a dar sus clases vía Zoom, porque era solo para las personas que tenían su registro, y ella no podía tenerlo. Así que a ella le dieron clases por WhatsApp. Pasa la pandemia, nosotros hablamos en la dirección del colegio, de que aún no habíamos podido arreglar, pero que estábamos buscando a los padres biológicos para que ellos la reconocieran. Claro, fue un proceso de hablar con Sofía Gabriela, porque ya ella tenía 16 años, y había que hablar con ella. Ella siempre supo que era adoptada, ya ustedes le informaron desde el principio. Ella ha conocido desde su nacimiento apellidos que son extraños para ella. Entiendo. Y una pregunta, la situación legal entonces está prácticamente indefinida. Usted dice que por las autoridades de CENIAF que no han podido conectarse o lograr una comunicación con los padres biológicos, y eso ha, de alguna manera, dificultado la autorización para que ya ustedes sean legalmente una familia como Dios corresponde. Sí, señor.